Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Domínguez, profesor de informática de FP. Llevo más de 24 años en la enseñanza y en este vídeo os quiero explicar cómo se exportan datos utilizando la PowerShell. Vamos allá. Vamos a hacerlo a través de dos ejemplos. Primero, necesitamos un informe HTML de todos los servicios del sistema. Vamos a abrirnos nuestra PowerShell, que la tengo aquí preparada. Para obtener el servicio pondríamos GetService y con esto conseguimos todos los servicios del sistema. Vamos a ver las cabeceras. Si nos fijamos en las cabeceras está el Status, el Name y el Display Name. Yo lo que quiero es convertir esta información en una página HTML. Vamos a ver cómo se hace. Simplemente ponemos GetService y vamos a utilizar un comando que es ConvertToHTML. Vamos a sacar las propiedades que me interesan. En este caso, las propiedades que voy a sacar van a ser en este orden el nombre. Vamos a sacar el Display, Display Name. Vamos a sacar el Status y vamos a poner una cabecera. Por ejemplo, un menos Body. Body. Vamos a poner sus comillas. Vamos a poner en formato H2. H2. Lo cerramos y ponemos como texto Servicios del Sistema. Cerramos la etiqueta H2. Y cerramos nuestra comilla. Esto es adivin en pantalla, pero si quiero que aparezca en un fichero, pues lo que tengo que hacer es filtrarlo otra vez y mandárselo al comando OutFile. Y pongo el nombre del fichero, Servicios, Servicios.html. Listo. Fierro que ha funcionado estupendamente. Vamos a ver el fichero. Si le damos simplemente Servicios. Si escribimos el nombre, Servicios.html. Le damos Intro. Un momentito que aquí, si me he equivocado, el nombre. Servicios. Ahora sí, HTML. Se nos abre el navegador y fierro. Tiene las columnas que yo había seleccionado. Name, Display Name y Status. Y la cabecera. Pues así, de esta forma tan fácil, se puede generar un informe en código HTML. Vamos a preparar, os voy a plantear otro ejercicio, que os puede resultar interesante. Vale. El ejemplo que os voy a plantear ahora es la posibilidad de utilizar una herramienta muy útil, que se llama OutGetItView. Vale. Entonces, ahora lo vamos a ver a través de un ejemplo. Pero, fijaros, necesitamos un informe HTML de todos los servicios Rooney del sistema. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver si somos capaces de conseguir esto. Entonces, vamos a darle aquí. Vamos a abrir y vamos a ejecutar. Entonces, en este caso, pondríamos en este caso GetService. Service. Vale. Pero ahora, se lo vamos a mandar a la herramienta OutGridView. A ver qué es lo que pasa. Pues, fijaros, os paso la información que me sale. Entonces, lo que ha aparecido es la información de los servicios ha sido derivada a esta pantalla. OutGridView. ¿Qué ventajas tiene? Pues, fijaros, puedo agregar criterios. El status, el nombre. ¿Vale? Le doy a agregar todo lo que yo quiera. Por ejemplo, quiero seleccionar aquellos cuyo status sea Rooney. Pongo aquí Rooney. Y ya me ha hecho el filtrado. Si os dais cuenta. ¿Vale? Aquí están todos los comandos seleccionados. ¿Vale? Si veis aquí uno. Aquí tenéis todos los demás. Vamos a seleccionarlos todos. Si seleccionados todos, simplemente tenéis que pulsar Shift y la tecla Fin. ¿Vale? Ya lo tenemos que ir seleccionados todos. Pues, es una forma mucho más fácil. ¿Vale? De seleccionar componentes. Componentes. ¿Vale? Vamos a ver ahora. Vamos a ver la mezcla del ejercicio anterior con este ejercicio. Vamos a recuperarlo. Aquí teníamos. Aquí. Entonces, si es lo que vamos a hacer ahora. Vamos ahora a obtener los servicios. Se lo vamos a mandar. Se lo vamos a mandar a OutGrid. Y después vamos a crear una página HTML. Ponemos Out. OutGrid. View. Filtramos. Y a eso lo mandamos. Pero, fiaros. Aquí hay un pequeño problema. Para mandarle el resultado de OutGrid.Vee a HTML. Tenemos que utilizar una opción. Que está pensada para eso. ¿Vale? Que se conoce como. Pass. Throw. Si no nos ponemos esta opción. No se le pasa nada al siguiente comando. Entonces, vamos a analizar este comando. Que es un poquito más complejo. Nos muestra los servicios. Después, los servicios los mandamos a la plantilla gráfica. Que es OutGrid.Vee. Yo ahí seleccioné lo que me interese. ¿Vale? O algún criterio. Y esa información se la paso yo. Ya para que sea convertido a una página web. ¿Vale? Si le estamos dentro. Vamos a ver lo que nos sale. Nos sale nuevamente. Os paso la pantalla. Nos sale nuevamente. Los resultados. Le vamos a dar. ¿Cómo se llama? Vamos a darle. Que lo ordenes. Por Stop. ¿Vale? Lo vamos a seleccionar a todo. Para seleccionar a todo. Nos interesa darle. A la tecla. Chif. Sí. Y ahora le damos a aceptar. Aceptar. Listo. Ya está hecho. Si ya marcamos. Servicios. Punto hmt. Le damos intro. Y nuevamente tenemos aquí. Toda la información. A ordenada. Primero los que están parados. Después los que están funcionando. Etcétera. Bueno. Pues como veáis. Hay dos utilidades muy importantes. Para obtener información en html. Una de ellas es. OutGripView. Y después para convertirla. Convert to html. Espero que. Os haya gustado. Y si queréis aprender. Más utilidades como esta. Pinchar en este link. ¡Suscríbete al canal!